¿Qué ha habido raza? ¿Cómo están? Es cachos aquí con otro nuevo video y hoy vamos a revisar a Starscream, clase voy a llegar de Warforce Ibitron Siege Y pues aquí lo tenemos representado en este modo de Tetrajet, de Tetra Pak Y ahorita vamos a hablar de ello y vamos a empezar a darle un vistazo por ahí en la caja Si por los que no entiendo, Siege, Starscream, el arte que ya hemos visto infinidad de veces Modo alterno, modo robot, ya se juega aquí con Barmasters, aquí pues el arte bien mamalón de Starscream Y algo que, digo, no sé si se alcanza a notar, yo creo que a lo mejor no No, yo creo que no Pero por aquí en este lado tiene el símbolo de Scepticon, aquí tiene unas letras en Cybertroniano Y por la parte de aquí arriba, aquí dice WFC-S24, es lo que alcancé a notar yo de estas, de esta caja No hay más que añadir, símbolo de Scepticon por ahí en la parte de arriba, ok Y pues es todo Digo, desmenciono eso porque no sé si alguno se ha puesto por ahí a checar a detalle las cajas Pero por ahí nos podemos encontrar a lo mejor algún easter egg interesante Como pasó por ejemplo con Soundwave, que por ahí traía el easter egg del modo torre Por ahí en el arte, en el arte del personaje, en la parte de abajo pues traía ahí el Pobillas contra la luz y te daba ese efecto Pero bueno, ¿qué podemos decir de esta figura? Pues, como les menciono, es un tetraget, si bien no está inspirado directamente en G1 Pues sí está inspirado, o no, más bien la serie está inspirada en estos moldes De hecho si te pones atención, si pones atención a la serie hasta los personajes traen mochila Es algo que se me hizo bien, es algo interesante, es algo interesante la verdad Bueno, daño de batalla bastante bien aplicado, símbolo de Scepticon de este lado, símbolo de Scepticon de este lado también Por la parte de abajo vemos ahí las turbinillas, el pecho del robot Que si bien no es muy agradable por ahí, pues no es algo que moleste Porque pues, si vas a posar tus figuras en modo alterno, pues no las vas a posar así por atrás, ¿no? Ok Por la parte de abajo vemos ahí las piernas del robot, los bracillos Que si bien, pues No estorban, pero Como que no está chido que se vean así, digo, no es una queja, ¿va? Pero Digo, tampoco voy a exigir mucho, ¿va? Tampoco vamos a exigir demasiado con esto Pero pues ahí está, digo, la figura está bastante bien El modo alterno funciona muy bien y me gusta también Viene con esos accesorios Que son, este, pues dos armas completamente iguales Ahí sus rayos notificadores, sus Norris, como les quieran llamar ustedes Ok Algo de rebabita ahí, no me había fijado No tienen un gimmick, no están pintados de ningún color Pero el detalle por ahí es muy bueno, ¿sí? Y son exactamente iguales las dos Ok Algo, un detalle con el que cuenta mi figura es que al momento de transformarle en modo A su modo, a su modo robot Estas piezas de la nariz del jet están bastante duras para zafarse Porque tienen unas pestañas ahí que están pintadas Y eso hace que se una, o sea Está bien que se unan Que se unan, o sea, que casquen bien Pero al momento de quererlas desensamblar Ahí sí, sí es un batallar Ok Sale como comparativas en su modo En su modo alterno Pues tenemos aquí a Megatron del 35 aniversario A ver si por ahí revisa la versión normal también Ahí está Un poquito más largo Megatron Por el hecho del cañonzote ahí que Pues sí está, sí está bastante, bastante larguillo Ok Vamos a quitar este cabroncillo de aquí Vamos a compararlo también con Optimus Prime Ahí está También estos, estos sí que Sí, más o menos están por ahí del Del vuelo a lo mejor una cosilla de nada Sí Ahí está, mira Más o menos, más o menos Ok Y con una clase deluxe Nos traemos por aquí a Barrique Aquí está, mira Ya se anda yendo, ya se anda yendo Ahí está Un poquito más largo Está Es más, yo no sé por qué Por ahí salieron unos upgrades Hace, hace tiempo ya Que Todavía Le ponían Todavía más larga la nariz Por aquí del Del tetrajet Digo Es algo necesario Porque pues si de por sí ya De por sí está bien largota Y luego queriéndolo hacer más largo No sé Como que se me hace medio Medio absurdo eso Pero bueno Ahí quedó El buen Starscream Tiene esta cabinilla Que no se abre ni nada Pero Pues ahí está el detalle No siento que fue algo necesario Que habersele puesto ahí Digo Tenía que ponérsela Por razones De De juego Sí Por decirlo de alguna forma Pero pues es algo que Digo No cabe nada ahí Digo Si tú pones un Micro Master Aquí pues No, no Simplemente no va a caber Sí A menos que tú lo Quieras montar ahí Pero pues No, no Tampoco Tampoco funciona Digo En la serie Tampoco Tampoco lo pilotaba Nadie No, pero Ah Los misterios De la vida Pero bueno Vamos a darle paso A su transformación A ver si No Batallo aquí De este lado Ok Para transformarlo Lo que yo hago Ok Es empezar a despegar Esto de aquí Que es pues El pecho falso ¿No? De De buen Starscream Tiene este detalle También que la verdad Se me Y de Ya empezar Ya empezar Aquí a batallar No No te sabes No te sabes Por favor No te sabes No empieces Que eso está muy Muy fácil de zafar Yo creo que ya Muchos Muchos saben de ese problema Que inclusive Uno mismo Le puede poner Por ahí Un pin Tiene este orificio Para ponerle Por ahí El pin metálico ¿No? Vamos a Separar esta pieza Y la vamos a Subir hasta acá Hasta arriba ¿Si? Ahí está Y la vamos a pegar Aquí atrás Ok Vamos a empezar A despegar Todo este Todo este mugrero Vamos a empezar Por ahí Con los Con los brazos Vamos a despegar aquí Vamos a despegar aquí También Ok Y vamos a empezar Por ahí A sacar Lo que van a ser Los pies Del Robot Vamos a despegar Aquí primero Ok Está unido En esas pestañas Por medio De esos orificios Vamos a despegar Aquí también Ahora sí Vamos a Subir las patillas Bueno A bajarlas Más bien Ahí está Damos vuelta A su Cintura O lo que se va a Convertir en su cintura Ok Sacamos por ahí Los pies Angulamos de este lado Y por ahí Sacamos el taloncillo ¿Para qué? Para que se vea más chido Ahí está Terminamos con los pies Vamos a hacernos un poquitín Para arriba Para ver lo que estamos haciendo Ok Salí vale Y ahora vamos a Vamos a acomodar El pecho de una vez Ahí está Ahí está Ahora sí Algo que sí Me hizo bien interesante También es la parte de aquí De los brazos Me gustó como resolvieron esto Para poder que se Se transformara Abrimos aquí Ya se anda cayendo Simplemente Jalamos Sí Aquí Hacemos el bracillo Así La manilla Y pues ya terminamos Con una de las manos Por esta parte de aquí también Bajamos por aquí Damos vuelta aquí al puño Y simplemente Estiramos Y ahora sí Cerramos aquí Es algo que está bien chido Porque ya no hay Partes huecas aquí en este lado Ok Para sacar la cabeza Lo único que vamos a hacer Es sacar esta parte de aquí Así Y esta parte de aquí La pegamos De este lado O no Mejor no la pegamos Mejor la hacemos así Hacia abajo Así es cierto Esto es para que se mantenga Por ahí La cabeza Fija En su modo En su modo vehículo En su modo vehículo Ni siquiera es un carro Menso Ahora sí Vamos a ver el momento De la verdad Para ver si no batallo Con esto Así pude Güey Uh Bueno ahora sí Esto lo vamos a subir Tiene estas pestañotas Que se van a unir Aquí Y aquí Vamos a ver Si Los podemos unir Uno de este lado Está Y la otra También de este lado Ahí quedó Sobres Y ahora más por aquí Acomodamos sus alillas Angulamos bien Y por ahí Pues ya terminamos Digo No es una transformación Difícil Si No es algo Del otro mundo Que te vas a perder Ni nada Y el resultado Pues está bastante bien Ahí está Vamos a hacer un acercamiento Por ahí A su cara Que pues tiene cara De regañado No tiene esa Esa carilla Burlona Con la que Identificamos rápidamente La Starscream Tiene por ahí Este Esa traslucidez ¿Sí? Ahí está Muerto Vivo Muerto Vivo Dormido Despierto Dormido Despierto Ahí está Ok Para sus detalles En su modo Robot Pues vemos ahí Más daño de batalla ¿Sí? Algo que se me hizo bien curioso Es que aquí tiene como unos resortes ¿Sí? Esto es yo creo que para Para no ponerle huecos Para no dejarle huecos Aquí en su modo En su modo Robot Pero que se pudiera Que se pudieran esconder Pues bien las piernas ¿No? Y por eso le pusieron por aquí Estos resortes Se me hacía Algo bastante Bastante ingenioso Ese detalle Ok Ahí está Para sus articulaciones Pues su cabeza puede girar Completamente Ok Sus brazos también pueden girar Algo impedido por esta pieza Lo podemos Hacer hacia atrás Para que gire completamente Sus antebrazos Giran completamente también Tiene flexión aquí En el codo De hecho tiene doble codo Tiene uno Y tiene otro Miren ahí está Ahí está Tiene doble codo No tiene articulación Aquí en las muñecas Tiene articulación Completamente en la cintura ¿Sí? Esto debido a la transformación Sus piernas Pueden ir hacia adelante Pueden ir hacia atrás Algo impedido Por esta parte de aquí Miren ahí se puede notar Hacia afuera Pueden girar Sus muslos Tienen flexión Aquí en la rodilla Y articulación Aquí en el pie ¿Sí? De este lado Aquí también Y aquí en el taloncillo Ok Ponemos las Las turbinillas ahí De su modo De su modo Robote Vemos ahí Las turbinillas En su modo De robote Y pues bueno Esta figura Está muy bonita ¿No? Muy Pues es que El detalle De su pecho Yo creo que Pudieron haberlo Hecho mejor Si le hubieran puesto El pin ahí Pero decidieron No ponérselo Vamos a ponerle Sus accesorios Ok Vamos a ponerle Este aquí Y Este aquí Vamos a hacer Un salida de comparativas Con Aquí tenemos A Sunwave Sunwave Lo que te ordenes Megatron Así hablaban En G1 Ahí está Y también Con Un clase Líder Según Hasbro No clase líder Ahí está Con Con Shockwave También Ahí están Bien Vamos a poner este aquí Vamos a poner este aquí Ulala Papá Qué bonito Se ven Ahí está Mira nomás Qué Xulada Qué Xulada Tú Háblenle Ahí está Muy bueno Muy bueno Un detalle De nuestro Buen Starscream Muy buenas Las comparativas También Por ahí Nada más Falta revisar Por ahí El Megatron Y Pues Yo creo que Son las únicas figuras Ya que Voy a revisar Por ahí De 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 Se En cuanto a los Decepticon Se refieren Mira lo que se atraviesa Otra figura Por ahí Que me llama la atención Como fue el caso De este Starscream Que De principio No es que no me llamara La atención Pero pues Como es una figura Que te encuentras En todos lados No me preocupaba Tanto en hacerme De ella Si Hubiera sido Un poquito más tarde Ok Vamos a ponerle por ahí La pose Classic De De El Buen Starscream Ahí Ya para terminar El Video Ok Mis queridísimos Y estimadísimos Este fue Starscream De Warforz Apetron Si Gracias voy a Llegar Es que Se despide Muchas gracias Por ver este video Y nos vemos Hasta la próxima En un símbolo De escéptico También aquí No lo había visto Adiós Bye Nos vemos Chao